Pues ya están aquí los calores, y con los calores los aires acondicionados, y con los aires acondicionados los catarros por culpa del aire acondicionado, así que me vais a perdonar la vocecita que puedo tener hoy y si en algún momento me pongo a toser. Pero esto es lo que hay cada vez que cambia la temperatura de una forma tan brusca. A ver, hemos hablado de tipos raros en Grindr de todo tipo, hemos hablado de muchos perfiles, pero hay un perfil que no he profundizado y que trato con más extensión en mi último libro. Y como ya sabéis, siempre me gusta regalar algún capitulito de los que componen mis libros para que sepáis lo que he escrito y para aquellos a los que los libros no llegan tan fácilmente por razones X. Así que uno de esos capítulos que está en este librito es el de los troles. ¿Cómo manejar troles en Grindr? Lo primero que debemos saber cuando hablamos de troles en Grindr es que son unos personajillos que responden a un perfil psicológico bastante oscuro y que algunos investigadores han caracterizado como la tétrada oscura, que suena a malo de película de Marvel, no digáis que no. Esta tétrada se compone por cuatro rasgos, por eso lo de tétrada, de personalidad, que son maquiavelismo, sadismo, psicopatía y narcisismo. El maquiavelismo es una característica de personalidad que se refiere a aquellas personas que disfrutan manipulando a los demás. Aquellos que pretenden conseguir sus objetivos manipulando a los demás tienen un punto de maquiavelismo. El psicópata no tiene ningún pudor en hacer daño a otras personas. Con tal de conseguir sus objetivos es capaz de cualquier cosa y si tiene que pasar por encima de ti o de quien sea, lo hace. El sádico disfruta muchísimo infligiendo dolor a otras personas y se pone palote cada vez que consigue sacar a otras personas de sus casillas. Cuanto más te toca los cojones, más disfruta él. Y por último tenemos los narcisistas, que no son solamente aquellos que se creen súper hiper mega guapos, sino aquellas personas que consideran que ellas son muchísimo mejores que los demás y que lo que vale es no sólo lo que ellos son, sino lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen y que todas sus características están muy por encima de los demás. Júntalo todo y eso te explota en las narices cuando menos te lo esperas. Esta gente se lo pasa bomba cuando están en Grindel y te están troleando, te están sacando de tus casillas, te están haciendo pasar un mal rato y no van a tener ningún impedimento en acudir a cualquier cosa para hacerte daño. Que te ven un poquito mayor, te van a llamar viejo y te van a insultar diciéndote que un personaje como tú, que hace allí, que eres una especie de depredador sexual, que vaya vergüenza, que deberías estar metido en tu casa, que no sé cuántas mil cosas. Que te ven un poquito entradito en carnes, bueno, que eres un gordo, que nadie te va a querer, eso, fofo, pero tú dónde vas. Que eres joven, pues eres un niñato de mierda, que deberías estar en la guardería, que tú no tienes madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que van a tirar a la primera característica que consideran que puede ser una debilidad tuya para hacer sangre, para hacerte daño. Cuando interactúas en ellos en Grindel suelen cumplir una serie de pautas que es bueno que identifiques, como por ejemplo, uno, toma la iniciativa de dirigirse a ti y sobre todo lo hacen para insultarte. Suelen emplear palabras muy duras, porque lo que pretenden es hacerte el mayor daño posible. Además son totalmente taxativos en sus afirmaciones, ellos hablan como si estuvieran escribiendo el evangelio. Una cosa muy curiosa es que suelen escribir con faltas de ortografía y de sintaxis, porque son personas que no cuidan demasiado su expresión escrita. Y además tampoco emplean palabras positivas, sino justo lo contrario, como acabo de decir hace unos segundos. Disfrutan, se entusiasman cuando ven que te han hecho daño y entonces continúan atacándote. Si se dan cuenta de que te ha dolido, van a insistir muchísimo más. Y sobre todo insisten en mantener la conversación a pesar de que tú no quieres hablar con él. Van a abrirte una y otra vez el mensaje y van a seguir diciéndote cualquier cantidad de cosas hasta que tú los bloquees. Gozan haciendo daño, son malas personas. ¿Por qué? Se solía decir que son pobrecitos, sin autoestima, que tienen que validarse haciendo daños a otros, pero en realidad se sabe que estas personas tienen muy buena autoestima. De hecho, tienen el rasgo narcisista de personalidad. Ellos simplemente son sádicos que disfrutan muchísimo haciendo pasar un mal rato a otra persona. No lo olvides. ¿Qué puedes hacer si te encuentras a alguno de estos en alguna ocasión cuando estás en Grindr? Bueno, pues hay cinco pasos que puedes seguir. En primer lugar, familiarízate con ellos. Hay un montón de capturas de conversaciones en Grindr que están por internet que puedes observar, que puedes leer, para darte cuenta de cómo actúa esta gente. Cuanto más familiarizado estés con la manera que tienen estas personas de proceder, más fácil te va a resultar detectarlos. Y date cuenta de que estas personas son unos troles. En segundo lugar, define tu experiencia como usuario. Es decir, ¿tú por qué estás en Grindr? Tú estás allí porque quieres conocer a otros hombres. Para una amistad, para follar, o para lo que a ti te dé la gana, porque hay quien encuentra a este compañero de casa en Grindr. Lo importante es que te des cuenta de que tú no estás allí para aguantar las movidas de nadie. Tú no estás allí para aguantar los insultos de ninguna persona. Y sobre todo, recuerda que esto es muy importante y como norma general, no te lo tomes a lo personal. Es decir, estas personas no se están dirigiendo a ti porque te conozcan y crean que hay algo que deben decirte. Estas personas te están utilizando completamente al azar, ni siquiera saben quién eres y están disfrutando muchísimo de hacerte pasar un muy mal rato. En tercer lugar, tómate tu tiempo. Es muy probable que te quedes en shock. Cuando nos vemos en una interacción de este tipo con una persona que sin venir a cuenta de nada, de repente empieza a insultarte o a decirte cosas absolutamente desagradables, no entendemos qué es lo que está ocurriendo y es muy probable que nos quedemos un poco bloqueados. No pasa absolutamente nada. Cierra la aplicación, déjalo por un rato, respira, relájate, recuerda lo que te he dicho, ponte otra vez este vídeo y cuando estás preparado para continuar, entonces lo haces. ¿Cuál sería el cuarto paso? El de responder. ¿O no? Hay quien decide bloquear directamente a estas personas. Muy bien. Y hay quien decide darles una respuesta que les sirva de escarmiento antes de bloquearles. Mira, yo no sé quién para decirte lo que tienes que hacer. Cada uno decide cómo tiene que actuar. Pero es verdad que una respuesta también ayuda a que uno alivie la tensión y sobre todo no nos quedemos con la sensación de indefensión que tanto daño nos hace. Lo que sí recomiendo, y ese es el quinto paso, es que denuncies. Viene a la aplicación, viene a quien corresponda. Hombre, si estamos hablando de una agresión grave o un acoso, pues a lo mejor hay que ir a la policía de esta cibernética. Pero si no llega el caso, denúncialo a la aplicación, denuncia a este perfil que está cometiendo unos actos que van en contra de la filosofía de la aplicación y que, por favor, le bloqueen la cuenta y el acceso en futuras ocasiones. Bloquear inmediatamente es una gran medida. Te va a ayudar muchísimo. De hecho, una vez que hagas la denuncia, es posible que te ofrezca la posibilidad de bloquear a este perfil. Haga lo que hagas, lo importante es que recuerdes que esto no es nada personal. Como ya te he dicho, esto no va contra ti. Esta persona estaba aburrida en su casa y ha decidido pasar un buen rato insultando a personas de forma absolutamente aleatoria a través de la aplicación de Grindr u otras similares. Si sigues estos cinco pasos, te aseguro que va a ser mucho más fácil lidiar con ellos. Y sobre todo, cuando sepas que estás preparado para enfrentarte a estas personas, va a resultar mucho más agradable tu experiencia en este tipo de aplicaciones. ¿Y qué es lo que queremos todos? Que disfrutes muchísimo de este tipo de aplicaciones, que encuentres gente con la que tomarte un café, que encuentres un polvo maravilloso, o grandes amigos o compañeros de apartamento, si es el caso. Pero desde luego, no aguantar las tonterías de una persona que disfruta haciendo daño a los demás. No estás aquí para ser el sparring de nadie. Cuídate un montón y eso implica también que cuides las comunicaciones que mantienes con los demás, tanto las presenciales como las que son digitales. Un beso muy fuerte y te dejo con estos consejos para que me ayudes en el canal. ¿Quieres colaborar con este canal? Es muy fácil, no te voy a pedir dinero, es gratis, además, o sea, mejor imposible, ¿de acuerdo? Solo tienes que hacer un par de cositas. Uno, suscribirte si es que no estás suscrito. Dos, le das un like al vídeo, porque así ayudas a que el algoritmo se lo muestre a más personas. Pero sí, compártelo, mándaselo a tus amigos por WhatsApp, yo que sé, un correo electrónico, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, donde quieras. Le das a la campana de notificaciones para no perderte jamás ningún vídeo. Y lo compartes en tus redes sociales. Si además me etiquetas, todavía mejor, porque puedo hacer retuit, o puedo añadirle a mis historias y ese tipo de cosas, y tendré un bonito recuerdo tuyo. Y así me ayudarás muchísimo a que este canal tenga más repercusión y pueda seguir haciendo este trabajo mucho más tiempo. Gracias.